Música Y hay campanas de largada y se pone en movimiento a la hora móvil para el paso de la tercera carrera del programa premio a los Caudaila donde corren todos los inscritos con todos alineados detrás de la barra móvil rumbo a la bandera roja narca larga el gol ahí dice la bandera por medio de la pista lo quiere ser abrigado para los Echelena en el primer codo Luz, Echelena, abrigado por medio de la pista Luz, 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 Luz en el primer codo, el ritmo de carrera Luz, Echelena, abrigado por dos Luz, Luz, Tercero, Luz Luz, 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 Luz Luz, Luz, Luz Luz, 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 Luz está recor revenues, evidenciös, invariantes, muy junto pero todos los competidores Luz, 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 Luz no encuentra el paso está Montil Simen más abierto, Luz, Luz, Luz más abierto, Luz hay Luchanandra en este momento quiere pasar, al comando a la carrera lo hace en este momento Luz, 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 la punta, la gana, segundo lo hace, Luz este paro, 1.500, lo hace Luz, Luz, la punta, la cara, un Washington detácalo de Luz tercero por afuera lo hace Lorca por adentro, establecimiento, quinto lo hace Inusión, está en el último codo lo hace Lucila en la punta de la carrera, segundo lo hace Lorca que atropecia por medio de la pista, quiere igual a la línea de puntero, lo hace Lucila con un paro de tacazón de Lorca, tercero lo hace Gerina por adentro, pasa fuera lo hace establecimiento, están terminando el último codo, ahora falta 180 metros de barisco, lo hace Lucila, puntero, puntero, tercero lo hace Lorca, tercero lo hace, establecimiento por adentro de los dos, Gerina, último 150 metros, Lorca el que inusión, Lucila y Lorca, último 100 metros de carrera, Lorca hasta acá, establecimiento por adentro, 3, 2, 4, 3, 8, 9, 5, 7, 7